Me di cuenta de que había estado bastante grave, me di cuenta de que había... Ya hace como 3 semanas va, 3 semanas. Ya, lo primero que pasa es bien grave que no se sentaba. Ya llevo, ya con estas que vienen ya voy a votar 3 semanas. Un día martes, luego, porque me dijeron en el hospital de San Miguel. Y el día último me callaron mal. Ah, le dijeron. Además, en el cuaderno me incomodé. Le cayó contra. Sí, me cayó mal hoy. Yo no había podido venir porque estaba atrasado. No, sí, madre. Sí. ¿Sabes qué? Sí. ¿Qué va a lavar? Yo siempre... Usted en la mente, en la cama, en la mente. Usted está adorando por usted. Sí. Yo... Sí. Yo aquí, sí sé que hay una familia que, pues, ellos son bien buena gente. Que siempre hacen ahí, como decimos nosotros, la cabuda que recolectar dinero entre varios. Sí. Para enviar a las personas que necesitan. Sí. Y, pues, yo andaba ahí entregando algunos víveres. Sí. Pero... En esta situación, así como está el hermano... Hermano Hilo, pues... Yo no sé qué es lo que él puede estar comiendo, o qué es lo que él está necesitando, entonces... ¿Papita comer papitas él? ¿Papas? Sí, papitas. Ah, perdí. Una lechita con maicena, lechita la estoy haciendo, que me traigan unas cajitas. Ajá. Le hago papitas fritas, y le pongo ahí una lechita, con la maicena que me trajeron. Así que él se lo toma ahí a la tazadita de atolito. Sí. Ah, pues, él puede tomar a todos. Sí, atolito, y así, así juguitos. Ajá. Sí. Suero, así determinado, porque... Es lo que toma él, así todo el día bastante, ¿no? Algún bocadito, poquito. Ajá. Pero lo que él se toma, le alimenta. Sí. Es gracias a Dios que él ya empieza a pegar su bocadito, porque él pasó una semana entera que ni agua no tomaba. No tomaba agua, ¿eh? Nada. Ni se levantaba. Sí. Pero por gracia de mi Dios, que le hemos pedido, que él tenía que volver de vuelta como le estaba. Sí. Primeramente mi Dios. Sí, así es. Sí. Yo tenía confianza en el Dios que era en la obra. Sí. 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 Así que, hermano, Silo, y usted en especial, que ahorita no se siente necesidad de algo, yo puedo ir al pueblo ahorita y se lo compraré. Sí. No pasé. Oh. Sí. Sí. Ajá. Ay, cuando... Cuando se le pueda, hermano. Sí. Bueno, o lo que puedo hacer aquí con ustedes es, mejor... Sí. Entregar... Fíjense que ellos enviaron para estar entregando la cantidad de $30 dólares en víveres. Sí. Entonces, mejor le voy a entregar aquí al hermano Vigilo los $30 dólares. Aquí están, $20 dólares más $10 dólares, $30 dólares. Aquí está, hermano. Aquí está, hermano, Silo. Vaya, hermano. Ahí... Ahí Dios la va a pagar. Usted por su trabajo, por lo que anda haciendo. Y la persona también que... Que le mande... Pero... Ayudito, hermano, también, hermano. Sí. 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 Bueno, este... Aprovechando la oportunidad, yo sé que no es una sola persona que ve los videos. Si hay otras personas que quieren colaborar con mi hermano Vigilo, pues... Sí, es cierto. Lo pueden hacer. Sí. Y, pues... Ya ven que... Sí. Acá hay cuentas cabales. Yo entrego lo que envíen. No... No hay... No hay nada que se esconda, sino que se entrega lo que las personas envíen. Sí, hermano. Sí. Porque a través de los videos se hacen la comprobación de que sí se han entregado exactamente la cantidad que ellos envían. Sí. Así es que, hermano, sí lo... No, pues, hermano. Sí. 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 había recaído, había recaído bastante. Ah, pues malo, ay, yo se lo guarde, todos sus pasos, yo lo voy a guardar, yo la voy a guiar también. Bueno, pues malo, ay, yo me voy a mandar a poner unos sueros. Sueros vitaminados? Sí, sí. Ajá, con vitamina y una deuda. Sí, 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 vitamina. Creo que lo mejor fuera que, pero no iba a pasar consulta así a doctor privado, así en particular pues, porque a veces los públicos como que no lo quieren atender bien aún. Sí, sí. No ha habido algún particular. Sí, no sé yo qué dicen aquello, más. Sí. A ver, yo, más, no sé si acaso. Sí, ojalá que sí, para que, ojalá que hayan más personas que puedan colaborar para, para poderlo llevar algún particular ahí, para ver si lo podemos recuperar. ¿Cuántos años tiene estamos nosotros? Ya voy, ya voy, ya estoy comenzando 83 años. 83 años. Ah, sí. Ya tiene buen tiempo ya de estar luchando por la vida, ¿verdad? Sí, ya viví esta la vida siempre. Siempre. Ay. Y yo espero que me la dejes siempre porque, porque, que no es fácil. Sí. Ahí. Sí. Ahí. Sí. Hemos andado ahí con. Sí. Con los conjuntos tocando para arriba y para abajo. Sí. Sí. Tocando para arriba y para abajo. Sí. Sí. Yo creo que tengo unos videos ahí. Sí. Cuando andábamos ahí tocando. Sí. Sí. Íbamos a otros lugares. Sí. Bueno, pues manuelo lo este. Sí. Sí. Se va pa' mano ahí. Sí. Ahí, ahí compro algo, alguna cosita que usted necesite. Sí, vamos. Vamos compro algo. Tiene su radio ahí para estar escuchando la banja. Sí. Sí. Tiene su radio para estar escuchando la banja. Sí. 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 Tiene su radio para estar escuchando la banja. Sí. Pues ya leí las noticias que la tengo. Ah, qué bueno. Sí. Sí, bueno, pues, me alegro que ella se recuperó entonces ya como estaba, ¿verdad? Sí, hombre, mire, que en ese hospitalón, este, por gracias a Dios, no, no me he muerto yo. Sí, sí, no he muerto. Sí, no he muerto yo, me llamo la medicina, ¿sabes? Uff, te quedo caí yo, y te he vuelto, no puedo, que ya estaba mejor ya. Ah, pues, sí. Sí, bueno, ya fue. Sí. Bueno, amigos, aquí dejo el video. Si alguien más quiere colaborar con el hermano Gil, pues, lo puede hacer. Yo con gusto vengo a entregar lo que le envíen.